Una promesa de amor Me decía que yo le gustaba Se convirtió en su peor pesadilla Yo llorando le cogía la mano Y me decía que no me fue una mata Y terminó amarrada, ultrajada y torturada Yo no me quería morir Un delito aterrador Yo carmelo, no merece perdón ni siquiera de Dios Especial Trata de Personas El séptimo día Este domingo, después del noticiero NBI, Caracol Televisión Más cerca de ti